En la noche de ayer, yo me comuniqué cuando tomamos la medida con Chaco, con la Presidenta de la Cámara de Senadores, la Vicegobernadora Alejandra Rodenas, y me comuniqué también con el Presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lipschitz, para imponerlo de la situación que habíamos tomado, y también para pedirle su mayor colaboración en el tratamiento de la ley, porque la instancia que hoy estamos todos atravesando, creo que hace más que necesaria la posibilidad de contar con la colaboración y el acompañamiento. Lo que se está viviendo, lo que ustedes mismos están planteando en los requerimientos que van surgiendo de equipamientos, de indumentaria, de insumos y del despliegue, en la necesidad de contar con la mejor capacidad de respuesta instalada en el territorio provincial, sin duda que cualquier instancia de los números que podíamos haber planteado en esa ley, creo que son una anécdota hoy ya. Seguramente no solamente los vamos a necesitar a los de la ley, sino vamos a tener que estar juntándonos seguramente durante el transcurso del año para algunas evaluaciones adicionales. Ojalá se entienda de la mejor manera, porque creo que es una de las señales más importantes que pueda estar recibiendo cada uno de los santafesinos en este momento. Ver a su dirigencia trabajando juntos en una emergencia de estas características.